Se murió el negro Simón El fruterito del pueblo Como querían ese negro en toda la población Y murió el viejo Pipón, ¿cuál Pipón? El hacendado del pueblo Y a los dos los enterraron en el mismo cementerio Y a los dos los enterraron en el mismo cementerio Miren qué casualidad que a la fosa van a dar Miren qué casualidad que a la tumba van a dar ¡Cógelo Venezuela! Al rico no hicieron para cazar Ande en un sencillo ataúd Que lo atornaban con flores De la negra semperina Y una marcha funeral Vio pasando que camina Y una marcha funeral Vio pasando que camina Y yo me le pegué atrás Pa' presenciar enseguida ¡Hueva! ¡Ay, ay, ay! Bueno señores, pa'lante y pa'lante Con las calaveras blancas otra vez Y el evento concluyó Porque la noche llegó Y dormían los dos difuntos El negrito y el Pipón Y dormían los dos difuntos En un eterno sopor Después de un tiempo pasado Pa' terminar mi relato Me fui para el campo santo Y encontré dos calaveras Ellas no tenían nariz Pero sé que blancas eran Ellas no tenían nariz Pero sé que blancas eran Y que más dan Si al final camaran Las calaveras todas blancas son Multicolores por fuera Por dentro solo colores Las calaveras todas blancas son No importa cómo te fueras Si todo es un vacilón Las calaveras todas blancas son Como el gordo y el negrito El frutero y el pipón Las calaveras todas blancas son No hay diferencia de raza Hay nieto como religión Las calaveras todas blancas son Las calaveras todas blancas son No hay contaminantes de sentidos Las calaveras todas vagueas davonollas son La calavera es una calaz no Can Create a grado Lufa la 관심 Entonces tengo미 Gracias por la invitación Me canta Fede y el cojo Me condesan a tu truco Y tengo muchos abogos No me desayas, tío, gato Me conozco, me cuero, me cuero ahora Con esta rumba sabrosa Que me gusta rosa Ye ye Bueno, gracias mi para Guatuzzi Y Pivo Márquez por esta gran invitación Con su pana Fede y el cojo Ye ye A garta